Por su parte, Emelec visitará a Independiente del Valle el domingo a las 17 horas. El campeón ecuatoriano sumó a Jorge Guagua y Emanuel Herrera a su lista de lesionados. Esto debido a dolencias sufridas en el partido del martes contra Águilas Doradas. En cambio, John Narváez podría actuar en el compromiso, ubicando a Gabriela Chilier como zaguero central. Yo creo que estaré disponible para la disposición del profe cuando él lo necesite y cuando él lo quiera. Así que, de mi parte, está preparado y espera mi momento. Los azules viajarán este sábado en horas de la tarde a Quito y posteriormente a San Golquí.